Naturalmente ahora que el Departamento de Impuestos llega, nos nota un departamento que es urgente esta visa, ya está bien venir, pero sí, mi porvisa, el pueblo de Aruba, que no tiene profesionales que están trabajando cerca de nosotros y que están atendiendo a la ley de manera más que está. Nosotros que piden para cooperar, pero si no cooperar y consecuencia está en Panamés. Nosotros del Departamento de Impuestos, naturalmente, tenemos que asegurarse de que el Departamento de Impuestos se paga y todo el dinero está pagado, un grupo pequeño sobre todo el dinero que se paga está pagado, y también un rol importante que nosotros tenemos para tener información que no están comprender, no están diferentes sesiones de información durante el año aquí, conjuntamente con el DOE, donde el cambio nos explica el contratista en un poquito, trabajando en el camino, lo que estamos a ver con el negociante. Nosotros estamos presentes con la Cámara de Comercio, también estamos trabajando durante el año que está bien con nuestro trabajo en una sesión de información, para negociar con el start, para empezar con el negocio, también informar con este negocio, que es el pagamiento de impuesto, también está parte del Business Plan. Pero si no paga impuesto, lo que tengo que pagar en la final, después, la situación está escala y están tres consecuencias, no están todos indeseadas para el negociante. Entonces, nosotros lo que estamos esperando más acerca del pueblo pagado, o de examen levin, también nos conocemos de una información también, el cliente no nos conoce, comprender por razón, cita también se conoce y también nos conoce, lo que nos explica un que otro de un tiqui más de detalle, o de un set en un tiqui más privado, que no nos conoce en el momento de arriba cae. Pero esa que no está parte de trabajo no nos conoce, así siempre como departamento de impuestos y nos lo que va a hacer un tiqui más intensivo, de ahí que también, para el cliente que paga, haya un servicio de calidad elevada, una experiencia de calidad elevada.